Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de blockchain y el internet de las cosas. ¿Qué les parecería una fábrica donde las máquinas son arrendadas y desde cada máquina se emite el pago al momento de que se produce cada producto sin desperfectos, directamente? Bueno, esta fábrica no es claramente, pero la idea con esta presentación es que podamos responder esa pregunta. Hoy conviven en la industria tres tipos de industrias. La industria tres es la industria que llamamos informática, donde con la electrónica se incorporan automatismos, donde las máquinas son programadas para desarrollar una única tarea. Entonces, por ejemplo, para clasificar un producto, para hacer pasar un producto, para hacer una estampa. Simplemente eso sin tener ningún conocimiento del entorno. En la industria, la 4.0, que la llamamos digitalización, ahí ya buscamos mayor eficiencia, mayor productividad, eficiencia a través de los datos. Lograr tener datos del entorno e incorporarlos a nuestros sistemas. En la industria 5, que ya ahí tenemos un mayor despliegue de lo que es la inteligencia artificial y de los co-bots, que son robots colaborativos, robots que colaboran con las personas, personas que colaboran con los robots, robots que colaboran entre sí. Entonces, hoy conviven estos tres tipos de industria. Vamos a hablar de, en la industria 4 y en la industria 5, tenemos varios pilares que son habilitadores de estas industrias. Y hoy vamos a hablar en particular de lo que es el Internet de las Cosas y de la Blockchain, dos de estos habilitadores. Más del Internet de las Cosas, porque de Blockchain tenemos un montón de charlas súper interesantes. Vamos a ver cómo Blockchain suma valor al Internet de las Cosas. ¿Y qué es el Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas interconecta objetos, personas, sistemas, recursos de información y demás servicios inteligentes por medio de una infraestructura que puede procesar información del mundo físico y virtual y así mismo puede reaccionar. Esta es una definición que tenemos, hay varias definiciones. Para mí la palabra Internet en este nombre es poco feliz, porque no es que los datos necesariamente pasen por Internet, si bien en general es lo que sucede, sino que habla de esa interconectividad entre las cosas y los objetos, por eso se tomó esa palabra Internet. Y el término fue acuñado por Kevin Ashton en 1999, en la misma época que Internet, y en algún momento dijo que quizás Internet de las Cosas tendría incluso un mayor potencial para cambiar el mundo. El Internet de las Cosas, lo que nos aporta una solución es mayor control, lo que nos permite es tener alertas en tiempo real, en el mismo momento en el que suceden los eventos, poder predecir, poder tomar, por supuesto, muchísimos más datos, obtener datos a partir de las cosas, poder colaborar entre sí y poder prevenir, poder tener mayor predicción y mayor prevención. Lo que nos aporta es, por ejemplo, en temas de seguridad también de los trabajadores, en temas de colaboración entre las empresas. Y el Internet de las Cosas reúne varios tipos, varias situaciones donde sucede esta interconexión. Tenemos el tema de la domótica, que es en los hogares, el tema de cómo generar escenarios para aprender, por ejemplo, luces, riego, temperatura, y poder generar con todos esos acciones, que generen acciones de escenarios en algún momento. El Internet industrial de las cosas, que es el Internet de las Cosas para los centros de producción. Las ciudades inteligentes, que los Smart Cities, que tenemos un montón de Internet de las Cosas, con el tema de la señalización, de los semáforos, del tema de la basura, un montón de cuestiones que se pueden integrar en esa situación. Y la inmótica es el tema del control en edificios. El control, por ejemplo, de la seguridad, la presencia de las máquinas que estén funcionando, el tema de prevención de riesgos. Entonces, tenemos en varios ámbitos, también tenemos en salud, tenemos en agro, hay un montón de situaciones donde se implementan estas soluciones. Y básicamente, bueno, algo que no les comenté, que según Gartner, en el año 2025, van a haber aproximadamente 22.000 millones de dispositivos de Internet de las Cosas. Y hay otras consultoras que dicen que en el 2030 van a ser incluso cuatro veces más de dispositivos. Y entonces, este tipo de soluciones, tenemos básicamente sensores, comunicación y la aplicación que procesa. Sensores. ¿Qué tipo de sensores? Me gusta esta imagen porque tiene un montón, todas las cuestiones que podemos censar. Desde tema de cámaras, tema de luz ambiente, tema de prendido y apagado, tema de, no solo de saber si algo está encendido o está apagado, sino también de encender o apagar algo, porque el Internet, los sensores que son la hibridación con el mundo físico, o sea, nos toman datos del mundo físico para llevarlo al mundo digital, lo que nos permite es censar y también actuar sobre eso. Tenemos el tema de posición, el tema de presencia, proximidad, movimiento, desplazamiento, saber si un producto está ingresando o está saliendo de un centro de distribución. Tenemos temas de temperatura, poder ir controlando la cadena de frío de un producto y en tiempo real poder accionar. Bueno, el tema de la humedad, el tema de vibraciones para temas de mantenimiento preventivo de las máquinas, temas de químicos, detección de gases, fluidos, tema de fuerza, presión, peso, tomar el peso de algo que ingresa al depósito y automáticamente tomar el peso y que eso se cargue en el sistema. Temas de, bueno, pérdidas, electricidad, magnetismo, aceleración. Un montón de parámetros que podemos censar que hoy quizás los tenemos en silos, quizás en sistemas separados y entonces no se integran los sistemas o los manejamos manualmente. Entonces, con un sensor, normalmente hay montones de tipos, bueno, ya ven todos los sensores diferentes, podemos integrar esa información y de alguna manera estructurarla para que esa información esté junto con la información de los sistemas, se pueda procesar y pueda lograr mejores decisiones. Entonces, en los escenarios que tenemos, un sensor, un actuador. Esa parte de hibridación son sensores y actuadores que trabajan con el mundo físico. Les voy a decir toda la introducción del Internet de las Cosas para ver después cómo lo aplicamos con blockchain. Entonces, acá tenemos una tecnología del Internet de las Cosas, así como les decía que el Internet de las Cosas no es una tecnología, sino un concepto. Hay un montón de tecnologías que agrupa. Una de ellas es la radiofrecuencia, que yo creo que la radiofrecuencia es como una tecnología que lleva esa no fungibilidad del NFT al mundo físico, de alguna manera. Y en la radiofrecuencia, hablando de lo que es RFID, hay tres tipos. Tenemos baja frecuencia, low frequency, high frequency y ultra high. En lo que es low frequency, son productos que normalmente utilizamos, son las tarjetas de identificación, esos chips que se puede poner en los seres vivos o también en la identificación de los libros y que para leerlos requiere proximidad. Entonces, un lector tiene que estar cerca de ese chip para poder hacer la lectura de esa información, de esa identificación. High frequency son las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de identificación personal, las tarjetas bancarias. Hay dispositivos que también requieren cierta proximidad para realizar la lectura. Y el ultra high frequency, contrariamente, ahí podemos generar acciones mucho más automáticas porque no necesitamos proximidad para realizar la lectura. A grandes rasgos, el UHF es como el tag que tenemos en el parabrisas para que se levante la barrera del peaje. Entonces, tiene una distancia con ese tag, detecta el tag y levanta la barrera o no. Entonces, con esta tecnología se pueden generar acciones muchísimo más automáticas, por ejemplo, para conteos de inventarios, para estanterías inteligentes, trazabilidad de personas, de objetos, de movilidad. Y otra cuestión, que esto que les hablaba de la no fungibilidad, por ejemplo, a diferencia de un código de barras o de un QR, donde ahí identificamos quizás un lote muchas veces. Podríamos identificar un producto, pero por lo general, identificamos un modelo, un lote de productos. Entonces, todos tienen la misma etiqueta. En el RFID podemos identificar puntualmente cuál producto. Entonces, podemos, digamos, cada ítem, cada producto, tiene su propia identificación. Y, más allá de esto, la otra funcionalidad interesante que tiene, es que podemos tener muchos productos etiquetados con RFID en una caja cerrada, y esa caja pasa por el rango de una antena, y se registran todos esos productos en el mismo tiempo. Entonces, bueno, el RFID lleva esa no fungibilidad que decíamos al espacio físico. Otra tecnología que podemos nombrar es RTLS, Real Time Location System, que a grandes rasgos, lo que hace es la capacidad del GPS, la geolocalización, pero la localización en interiores. son sistemas que, como se emplazan, son varios faros, que hacen las veces de satélite, que triangulan para identificar un tag que va moviéndose por un lugar cerrado, o puede ser un lugar abierto, pero en el lugar abierto tenemos el GPRS. Entonces, con esto podemos conocer dónde está en tiempo real un producto, una persona, un vehículo dentro del predio. Esto, si lo combinamos con el tema de renderización del edificio, podemos llevar a los gemelos digitales, donde vemos el edificio, donde vemos los productos o las personas, cómo se van moviendo en tiempo real. Y entonces, bueno, con todo este abanico que hablamos, ¿qué tipo de soluciones podemos hacer? Podemos hablar de soluciones en movilidad, en logística, y hay un montón de temas de internet de las cosas, ya sea desde el tema de la seguridad del conductor, si el conductor, bueno, está mirando hacia adelante, bueno, cómo está conduciendo, para avisarle al conductor, y para avisar afuera, porque el internet de las cosas no es para que la solución quede cerrada en un espacio, sino que se interconecte con otras. Podemos saber también el tema de por dónde va yendo el transporte, si el transporte, si el transporte, podemos saber el tema de la carga de combustible, que la carga de combustible se condiga con los kilómetros recorridos, podemos saber incluso si la carga sigue estando en el transporte durante todo el trayecto, porque capaz que el transporte está yendo por la ruta correcta, pero la carga ya no está más. Entonces, ¿en qué momento la carga se bajó del transporte? Por ejemplo, en temas de centros logísticos, bueno, ahí hay un montón de cuestiones del internet de las cosas, por ejemplo, cuando ingresa un pallet, dónde se estiva un pallet, la preparación de órdenes de pedido, entonces esas órdenes de pedido, si está todo lo que corresponde, si falta, si sobra algo, y tener esa información en tiempo real, y cuando el pedido sale del depósito también. En temas de stock, por supuesto, en locales, en temas de productos, que en el mismo momento en el que el producto se descuenta, no es solo un tema de software, sino detectar cuál es el producto y automáticamente registrarlo en el sistema. En temas de fabricación, temas de fabricación, podemos tener la trazabilidad de todo el producto, desde la materia prima, toda la línea de producción, hasta que sale de la fábrica. En temas de, también, por ejemplo, cuando trabajamos con muchos legajos, por ejemplo, que si los guardamos todos en un lugar ordenados, no hay ningún problema, pero si de repente un legajo se guardó en un lugar incorrecto, podemos llegar a estar una semana buscándolo. Y después, bueno, hablábamos que tenemos el sensor, la comunicación y la aplicación. La comunicación tenemos en una misma solución de IoT, podría convivir distintos tipos de comunicación. Tenemos comunicaciones que son más de área personal, por ejemplo, el tema del NFC, el RFID, que puede llegar a 5, quizás 10 metros. El tema de Bluetooth, Wi-Fi. Y después hay sistemas de comunicación que son como más específicos para lo que es el Internet de las cosas. Por ejemplo, por ejemplo, Lora, que es un protocolo que permite comunicaciones de grandes distancias con baja potencia, por ejemplo, en áreas suburbanas. En áreas suburbanas, Lora permite una conectividad de incluso hasta 10 kilómetros. Después tenemos el ETE y hasta llegar a satelital. Entonces, bueno, eso fue como un paneo de lo que es el Internet de las cosas. Ahora, ¿cómo blockchain suma valor a lo que es el Internet de las cosas? Bueno, la tecnología blockchain, todos sabemos de qué se trata, y le brinda transparencia. ¿Por qué? Porque está, o sea, si guardamos información, la trazabilidad dentro de la blockchain, lo tenemos de manera pública y disponible para todos. Tema de colaboración, porque lo que nos permite es que, por ejemplo, varias empresas en una línea de producción, incluso escriban sobre una plataforma externa a todos, donde ninguna de ellas tiene el control. Nos permite, nos da la posibilidad de monetización, que ahora vamos a ver un poco de eso, nos permite, nos da, bueno, seguridad y confiabilidad, confiabilidad de toda la línea de producción, incluso para el usuario final, para el consumidor, para ver la trazabilidad de ese producto y escalabilidad. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, en una, esto que hablábamos del sensor, en la comunicación y el actuador, tenemos los sensores, tenemos la comunicación y tenemos la aplicación. Entonces, una aplicación, una solución de este tipo, podemos decir que es una aplicación centralizada, ¿no? Cualquier, si tuviéramos que nombrar un punto débil de este tipo de solución, podríamos decir que cualquier incidencia sobre la aplicación, nos va a incidir en toda la solución completa. Una manera en que muchas veces se implementa blockchain con el internet de las cosas es la certificación. Estos cubitos hacen las veces de blockchain, como los cubos que están decorando aquí. muchas veces lo que sea, lo que se hace, o las soluciones que se conciben son desde el sensor, se registra, y entonces eso va hacia la aplicación, y ese dato se certifica de alguna manera en blockchain. O el tema de la actuación. O sea, datos que se consideren importantes para esa solución, para esa línea de producción. Entonces, este tipo de aplicación es interesante, aporta transparencia a toda la solución, aporta confiabilidad. Ahora sigue conservando esa característica de descentralización, porque la blockchain está al nivel de la aplicación. Ahora, ¿qué pasaría si le damos una directriz? ¿Qué pasaría si le damos una dirección en blockchain a cada uno de los sensores? Entonces, si le damos una dirección en blockchain a cada uno de los sensores, la posibilidad que tenemos es, a partir de ahí, del dato que se censa, poder registrar en los contratos inteligentes. Entonces, ese algoritmo, esa inteligencia, ese proceso que se realizaba en la aplicación, ahora se fue hacia el contrato inteligente. Esto lo que nos permite es integrar de esta manera, que desde los mismos sensores se conecten con otros y que las cosas se conectan entre sí. Con esto, ya podríamos decir que vamos hacia una industria inteligente, donde los sensores de manera descentralizada y las cosas de manera descentralizada se conecten entre ellos. Entonces, ¿hay una manera de implementar blockchain con el internet de las cosas? Yo diría que hay diversas, depende del tipo de solución que sea necesario. Podemos implementar ya sea blockchain como certificación, blockchain como industria inteligente, donde las máquinas se conectan entre ellas. Esos son los tipos de soluciones que hay. Y en energía, por ejemplo, no hay muchos casos de uso con este tipo de implementación. En energía, por ejemplo, podemos certificar el origen de la energía renovable, o sea, certificar que el origen es energía limpia, certificar eventos que suceden en la red, certificar compra-venta de energía, o incluso los medidores que estén registrando en blockchain y que las mediciones sean públicas e inmutables en blockchain. ¿Y qué tal si pensamos todas esas soluciones que imaginamos al principio con el internet de las cosas? ¿Qué pasa si a eso les agregamos una capa de confianza, una capa de transparencia, sumándole blockchain a esa solución de IoT? Entonces, de repente, en logística, si tenemos una carga que está dentro de un vehículo y que se está trasladando, y que, bueno, yo compré esa carga, podría estar viendo en tiempo real todo el historial de esa carga, si venimos desde antes, y que ese historial fue guardado de manera inmutable en blockchain. O en tema de fabricación, podría estar tomando un café y saber desde dónde vino ese grano de café, porque a lo largo de toda su línea de producción se fue escribiendo en blockchain datos que el consumidor haya considerado importantes para el consumidor. Bueno, todo eso es muy lindo, pero bueno, todavía para todo este tipo de implementación, necesitamos blockchains que tengan una velocidad de transacciones importante para poder hacer estas implementaciones. todavía no tenemos tantas regulaciones, necesitamos el tema de cultura y de capacitación para implementar este tipo de soluciones. Bueno, muchas gracias. Creo que fui rápido. Bueno, Gaby, muchas gracias por la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Yo en particular tenía una pregunta de justo acá cuando estabas mencionando sobre las diferentes blockchains o digamos que las internet de las cosas pueden interactuar y registrarse. Sí, ahí hay un montón de transacciones para registrar y hay un tema de escalabilidad. Hay varias blockchains sobre las que se puede implementar esto. ¿Cuál sería de las blockchains que hay? Digamos, la que pinta como más favorable o también tiene que ver el costo, ¿no? Obviamente. Claro, sí, está buena la pregunta. Una blockchains es Iota, que es una blockchains que fue desarrollada justamente para el internet de las cosas, que tiene una estructura que en realidad por cada transacción se valían dos transacciones anteriores, entonces no tiene costo de implementación. Esa me parece que es una blockchains interesante como para empezar a trabajarlo. Perfecto. A ver, allá hay otra pregunta. ¿Qué? 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 Hola, ¿qué tal? Bueno, iba parecido a la pregunta que te acaban de hacer. Iota entiendo que es una de esas blockchains, pero a la vez entiendo que no es una blockchain, es otro tipo, es Tangle, que es otra cosa distinta a las blockchains. Pero entiendo que también hay otras blockchains que están con el IoT, entonces quisiera saber si hay experiencias con las ciudades inteligentes, con la logística, en qué blockchains se están subiendo los estados, ¿sí? Yo me dedico al tema de Smart Cities y saber a ver cuál es la que por ahí ya está esto de las barreras más homologada o más regulada o más creíble entre los municipios, las ciudades, que son las que están implementando mucho el tema de IoT sobre blockchain, ¿no? Sí, la verdad que no sabría nombrarte cuál es específicamente para ciudades inteligentes. normalmente veo IOTA, después hay otros protocolos que hablan, hay un protocolo FOAM y otro que no me acuerdo ahora el nombre, que también implementan esto de blockchain con ciertos tipos de comunicación que quizás se estén utilizando para ciudades. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta más, Gabriela, muchas gracias por la presentación, muy buena. Gracias. 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 Gracias.